Tu estas coqueta, yo estoy coqueto, tu y yo hacemos un buen dueto, tu eres una loca y yo soy un demente Contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes, te tengo una propuesta sencilla Vamos a mezclarnos como pan con mantequilla, como refrito con guacamole, bien mezclado como arroz con frijoles Nosotros nacimos con las piernas sueltas, vamonos pa' atrás pa' los años 80, pa' cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas Un mundo de colores fluorescentes, sin preocupaciones en la mente, yo lo que quiero es un besito tuyo caliente pa' que se desaparezca la gente Por ti yo hago lo que sea, peleo contra 300 ninjas en Corea, por ti pesco 500 delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines Yo no entiendo lo que estas diciendo, yo espero que no me estén maldiciendo, si tu me dejas y me das permiso, podemos tener hasta trillizos Te quiero hacer volar como Peter Pan, por encima del viejo San Juan, después te recito 30 serenatas, bajo la luz de la luna al lado de una fogata Hold me, hold me, touch me, I'll break the circuitry Hold me, hold me, touch me, I'll break the circuitry Para ti, mira lo que traigo para ti Mira lo que traigo para ti, mira lo que traigo para ti Nuevo disco, nuevo año, con el sonido de antaño, pa' romperte las caderas en la disco o en el baño Pongo el ritmo en ese tato, pa' que se rompan los platos, y en el micro flow de lujo pa' esteño están los novatos Pa' Colombia traigo cumbia, pa' que se prenda la rumba, y en Venezuela ya saben que en esto nadie nos tumba Vuelve el salso caribeño de estos caraqueños, pa' que lo gocen dominiquis y puertorriqueños Otres dueños en la calle quitándote el sueño, con el auténtico sonido de nuestro diseño Traigo el sabor malandro que tú estás buscando, desde el 196 aquí papirandeando Dime si lo que yo traigo te está contagiando, porque en el 2007 venimos matando Traigo la merma que hace que suba la temperatura, traigo el sabor de curiepe que es parte de mi cultura Traigo el sabor de la calle con lujos y detalles, traigo el estilo que hace que mujeres se desmayen Traigo la clave, la llave, agarra jabón pa' que lave, traigo el tumbao veneco directo de los recovecos Traigo plomo pa' los falsos por falta de respeto, a los Roberto Roena traigo mi apoyo sound Y me mantengo aquí parado pa' el segundo round, y no me venga con el puerto que eres home the ground Traigo la rumba buena, pa' olvidar las penas, traigo la experiencia de la vieja escuela No te hagas la dura, muévelo sin pena, mira lo que traigo, he hecho en Venezuela Para ti, mira lo que traigo para ti Mira lo que traigo para ti Mira lo que traigo para ti Todos los que quieran tripear aquí, levantenme las manos y griten si Una bulla pa' las mami y las ladies, que mueven su cadera y son sexy Sexy, baby, maybe, I can take you home and drive you crazy I can be your puppy if you let me No hay nadie como yo, yo soy unico mi estilo Con sabor y flow, caraqueño, new yorkino, comenzó mi show Vesido de Poe, muévelo y súbelo Mami, mueve esa cadera pa' tu papi Mami, baby, sexy Y si no estas gozando agarra un taxi Trece Johnny Flecha lo hace así Fácil, dócil, elegante y excitante Es bastante fuerte El sonido de mi arte Clase aparte Toma tu ritmo No es ploma Y siéntelo Toma tu sueño No perdona Y muevelo En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes Cifras, bujitsor Ricos, pobres Clase media Cosas bonitas Y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y flacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales Con mucha gente Personas cuerdas Y locos, demente En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas Entradas, salidas, debuttes, pedidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas pocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos y altoparlantes Hay seis mil millones de habitantes Hay gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire En el aire, en el aire Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Si quiero, mami, lo canto para ti La melodía de la vida traje para ti No pares de bailar, tampoco de sudar La poesía lírica de internacional Dale bomba, déjate llevar por la lógica Música que la gente quiere escuchar Aquí no vas en persona, no con tu banda Envidioso, embutero A ella le gusta que le digan te quiero Que la saque, que la mine Que la consiente y la lleve pa'l cine No solamente que te plache y cocine Animal, mamarracho No le da pena siempre anda borracho Por eso es que ahora le montan cacho Este negocio no es pa' muchachos Pensaron que los tipos Se estaban disolviendo Pensaron que la rumba Se estaba terminando Vaya que comentarios Eso se vive a diario Ellos en su mundo Y nosotros vacilando Vacilando Chugat���domo Todo el mundo con las manos En el aire Todo el mundo con las manos En el aire Todo el mundo con las manos En el aire Yo bien, bien buena Tú estas bien buena Con este funk speed Y mi lírica suprema Es intelecto nato Talento para rato, bajen la cabeza cuando lazo machetazo Lírico brochazo, I got you like the castle Pon ese duro freco pa' meterte dos cachazos Demasiado fácil, demasiado arrecho Un cacho de este macho por el pecho Bien, bien buena, tú estás bien buena Bien, bien buena, tú estás bien buena Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire Let's go